1, 2, 3 1, 2, 3 Bienvenidos al taller de cocina Chefica Bravo en el Ilha Diagonal, en Barcelona. Hoy os enseñaré a preparar unas cucharitas con masa de pizza para servir con patés. Vamos a necesitar una bandeja de horno y papel de hornear. Vamos a utilizar mantequilla reblandecida en el microondas por aproximadamente 15 o 20 segundos. Untamos una por una. De las cucharitas. Y vamos a necesitar el horno a 240 grados, que ya he puesto a calentar. Ya lo tenemos calentando. La masa de pizza, que seguiremos las instrucciones del embalaje para el momento de la cocción. Esta necesita aproximadamente 12 minutos de cocción. Cortamos algunas tiras. ¿Veis? Y cortaremos las sobras. Repetimos el proceso una a una. Aquí, en la cuchara. Bueno, estas cucharitas también sirven para acompañar patés, guacamole, que es el caso que tenemos aquí. Un paté de olivada, de aceitunas. Tenemos un poquito de cuidado. Un cuchillo que esté afilado. Ya vamos terminando con la última cucharita. También, con la masa que sobra de la pizza, nosotros podemos elaborar otras formas con otros tipos de moldes y aprovechar para hacer palitos y otras cosas que sirvan para servir junto con el paté. Aquí tenemos las cucharitas. Vamos a poner en el horno por aproximadamente unos 12 minutos. El horno previamente calentado a 240 grados. Muy bien. Debemos acordar de que las cucharas están bien calientes. En el momento de desmoldarlas, tener cuidado para no quemarse. ¿Vale? Un momento. Aquí. Aquí tenemos ya preparados un paté de aceitunas negras, aguacamole y de queso con herbas finas, finas herbas. Este tipo de recetas son muy divertidas y también en el momento de recibir invitados, pues ya tienes preparado. Muy bien. Aquí tenemos cucharitas de masa de pizza para servir acompañados de paté. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Gracias por ver el video.